La Nueva Clave La Nueva Clave La Nueva Clave Llegó La Nueva Clave Tú te vas a enamorar Enamorado 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 La Nueva Clave Vente a gozar con nosotros en la tarima Va a ser el chanteo junto con la bailarina Los enamorados, ja, tú sabes Todo el mundo activado que llegó La Nueva Clave La Nueva Clave La Nueva Clave Gracias.